Oye, amor, no te olvides de etiquetarme en tus publicaciones para poder compartirlas, ¿eh? Ay, tan lindo, Mike. Ojalá alguien quiera adaptar a esos pobres gatitos. De todas maneras, vas a ver. Bueno, ya nos vemos. ¿Diego? ¡Oh, Maca! ¡Mike! ¡Qué sorpresa! No, ¿qué sorpresa tú? ¿Qué haces acá? Por favor, déjame las hostilidades helado por un momento, mi querido amigo atrasador. Que yo sepa, Francesca te tiene prohibido entrar a esta casa. Un ratito, mi amor. ¿Qué estás planeando, Diego? Mañana lanzo mi nueva experiencia sensorial Montalbán. Un nuevo hito en la evolución mística de la gastronomía. ¿Y acá? Bueno, mientras no tengo un local mejor, ¿sí? Sí, y Francesca no se entere, ¿no? Y una pregunta, ¿cuánto durará eso, más o menos? Será solo una hora. Y solamente voy a recibir a gente refinada. Ah, bueno, una experiencia sensorial. Interesante, ¿eh? ¿Vienes? Bueno, toda la francha que está en Europa y que puede pasarle solo una hora, ¿no? Nada, no pasa nada. Les prometo que solo vendrá gente educada y fina. Puedes invitar a tu sobrino, Remo. Claro. Bueno, y si quieres también un paladar educado, podemos llamar a Ronald Cross. Bueno, mientras no hable, todo bien. Porque si no, nos dormimos todos. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey, Cristóbal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una cosita, ¿puedes hacernos una gauchada? Muchachos, ¿qué... qué necesitan? Eh, mira, el negocio no anda muy bien. Ajá. Y necesitamos publicidad. Eh, sí. ¿Y tú que andas en esa vaina de las fotitos? Eh, ¿qué te parece si nos haces unas fotos bien bacanes así como para poner en las redes? Sí. ¡Algo sencillo, al toque! Ahorita lo hacemos, hermano. Nosotros posamos acá con el carmelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Fotos? Sí, sí, abre clic. Nada más. Sí, sí, nada más. Clic, 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 clic. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Eso? Dispara, dispara. Ahí, ya. Bueno, ahí está. Tengo varias. De ahí se las mando, ¿sí? Eh, no, 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 no. Si los haces, son un par de fotitos en el interior. Es que es en el interior donde realmente se lucen los acabados. Ya, bueno, está bien. Vamos adentro. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Bueno, perfecto. Quédense ahí y ya les tomo las fotos. A ver. Se acabó la sesión, compadre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de unas flores y un globo con peluche? Nada, no sé nada. Yo creo que sí sabes. Más te vale colaborar por las buenas. ¿Conoces a un tal Benjamín? Muchachos, ese chico solo tiene malas intenciones si se quiere aprovechar de Yuri. Yo solamente intercepté los regalos para frustrar sus planes. ¡Ay, ya! ¡La estás cuidando! Exactamente. Pero ella no te pidió tu ayuda. ¿O sí? Tito, es obvio que tiene malas intenciones. Bueno, a nosotros tampoco nos dio buena espina, ¿ah? ¿Ya ven? Y es bueno que ese tal Benjamín sepa que Yuri tiene a alguien que la defiende. Para eso está su familia. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, puedes retirarte. ¿Así nomás? ¿Así nomás, Cristóbal? ¿O crees que somos unos matones? No, claro que no. Claro que no. Hasta luego. ¡Eh! Momentito, momentito. Antes que te vayas, queremos hacerte una última recomendación. Dígame. A ver, repite que no escuché bien. Voy a dejar que Yuri haga su propia vida. ¿Qué más? No voy a meterme en las relaciones amorosas de Yuri. ¿Qué dice, compadre? ¿Aprendió su lección? No sé, no suena muy convincente. Sí, tienes razón. Voy a meterlo más. Vamos. ¡Ayuda! Hay que sacarlo. Sí, sí, sí. Gracias. No podía pasar. Eh, mira, Vampirito. Yuri tiene a su familia para que la defienda. Sí. Ahora ya sabemos que el tal Benjamín sí le mandó los regalos. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Sí. Vamos, compadre. Vamos. Solo quieren gatuzarla, van a ver. Buenas noches, señorita Macarena. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, gatitos. Buenas noches, señorita Alesia. Hasta mañana, Claudia. Buenas noches, joven Cristóbal. Buenas noches, Claudio. Ay, qué raro huele. Sí, ¿no? Ay, sí, lo sé. Ay, permiso. Pero no, sí, nada más. Ahora sí, todo en orden. Como me gusta ser la mamá de los montalbancitos. Bueno, a dormir. Ay, qué duro. Ay, mi espalda. No entiendo cómo puedo girar a dormir tantos años aquí en el piso. Es que la verdad, con tantos quehaceres, no he podido ni redecorar mi cuarto. Bueno, pero este estilo así nipón, medio Pokémon, no es tan mal. Bueno, a dormir. Soy Onara. Ay. Ay, ay, ay. Parece que hoy será un día tranquilo. Ya, vuelta ya. No. ¡Sulimar! Dejalo, ven. Ay, chévere chamagracia. No, de nada. Nada más retrocede con cuidado. Ay, tú tranquila, tengo todo controlado. Sube. ¿Estás? Sí. Mi amor, ¿estás bien? ¡Sulimar! ¡Se me cruzó! ¡Ay, qué huele! ¡Ah, mamá, me quito! ¡Casi me matan! Ay, Dios mío, Félix, perdón. Te acudé un poquito mal. Ay, mi amor, ¿estás bien? ¿No te has hecho daño? No, estoy bien, estoy bien. Pero, señorita Alencia, usted es un peligro al volante, por Dios. Yo sé manejar, solo me falta un poco de práctica, mamá. Ya, pero no practique con mi vida, por favor. ¿A qué te cruzas, pues? Hola, Jimmy. Hola, Dolores. ¿Subes? ¿A qué está Yuli? Amiga, subo y te vamos al hospital. Yuli, ¿qué haces acá? Me malogras el plan. Ay, ya, amigo, ¿a dónde vas a hablar aquí atrás? Más bien, no sabes quién vino en mi casa ayer. ¿Quién? Benjamín. Amiga, ya lo tienes flechado. No, no, nada que ver. Además, quiero echar con mi familia. Ya, ya, súbanse y pónganse los cinturones, ¿eh? Una vez. Amor, he comprado unas cosas para los gatos en internet que llegan en un rato. Están increíbles y con eso les tomamos fotos y las autoran al toque. ¿Te acuerdas que la gata llegó un poquito gordita? No, un poquito, amor. Esas cosas pasan con los gatos. Ha dado a luz a diez gatitos. Rottini. ¿Diez? Diez. 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 Gracias por ver el video.